En el mundo encontrarás solo dolor En la vida no hallarás felicidad Como el gordo en el pantalón crecerá Como escoria que no tiene algún valor Como hierba que el rocío visitó Y que en la tarde el sol salió Y su calor la marquitó Como un pálamo de un sueño juvenil Que cuando veas la realidad No sabrás a dónde ir El Señor te ofrece hoy felicidad En el dolor detrás de Dios en quien confía Oye el clamor, oye el llamar Que Cristo quiere tu alma salvar Oye el clamor, oye el llamar Que Cristo quiere tu alma salvar Música Música Es un reto que despedaza el corazón Pero que al fin comprenderás que es realidad El que peca ofrece a Dios Y es un esclavo Y es un esclavo Y es un esclavo En el dolor detrás de Dios en quien confía Oye el clamor, oye el llamar Y es un esclavo, 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 oye el llamar Amigo no es el que busca tu dinero Tampoco aquel que te desprecia luego Solo amigo es aquel, aquel que está en los cielos Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno Amigo no es el que busca tu dinero Tampoco aquel que te desprecia luego Solo amigo es aquel, aquel que está en los cielos Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno Cuando tienes vida, salud y dinero Los amigos los encuentras donde banchías Pero cuando todo esto se te acaba Los amigos de tu lado parten lo digo El hijo prodigio partió de su hogar lejos Con sus amigos malgastó todo el dinero Pero cuando todo esto se acabó Los amigos de su lado parten lo digo Amigo no es el que busca tu dinero Tampoco aquel, tampoco aquel que te desprecia luego Solo amigo es aquel, aquel que está en los cielos Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno Amigo no es el que busca tu dinero Amigo no es el que busca tu dinero Tampoco aquel, tampoco aquel que te desprecia luego Solo amigo es aquel, aquel que está en los cielos Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno Amigo ayer, amigo, amigo eterno Amigo no es el que busca tu dinero 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 Quiero Señor Jesús darte mi corazón Darte mi vida entera que un día te entregué Con lágrimas decirte que siempre yo te amo Que un piano muy lejano por mí tú volverás Perdóname Señor y ten piedad de mí Porque yo un día fui un pobre pecador Perdóname Señor y ten piedad de mí Porque yo un día fui un pobre pecador Ahora yo te canto con lágrimas de amor Por el perdón que diste esa alma oh Señor Gracias Señor te doy por tu misericordia Por el perdón que diste esa alma oh Señor Gracias Señor te doy por tu misericordia Por el perdón que diste esa alma oh Señor Gracias Dios mío por tu grande e inmenso amor Porque viste tu vida por mí Un día me levantaste vendiéndome tu mano poderosa Cuando un abismo profundo me encontraba Y por eso mi alma agradecida Te alaba con todo su corazón Quiero Señor Jesús Quiero Señor Jesús darte mi corazón Darte mi vida entera que un día te entregué Y con lágrimas de amor Y un día no muy lejano por mí tú volverás Perdóname Señor y ten piedad de mí Porque yo un día fui un pobre pecador Perdóname Señor y ten piedad de mí Porque yo un día no muy lejano por mí Porque yo un día fui un pobre pecador Ahora yo te canto con lágrimas de amor Por el perdón que diste esa alma oh Señor Gracias Señor te doy por tu misericordia Por el perdón que diste esa alma oh Señor Gracias Señor te doy por tu misericordia Por el perdón que diste esa alma oh Señor Por el perdón que diste esa alma oh Señor No me lo dices Por el perdón que diste esa alma oh Señor Si tú no me lo dices No me lo dices No me lo dices Gracias por ver el video.